Ayuda, muérete. Si en época de su vida me va a dar una bazooka, déjame esa bazooka o la miniboon, lo que sea. ¿Dónde está? ¡Bazooka! ¡La bazooka! ¡Bazooka mía! ¡La bazooka es mía! ¡Mi bazookón! ¡Eso sí es un bazookón! ¿Alguien tiene balas de bazooka? También tengo dos botiquines. Ah, es ahí. Llegaremos a correrle un... Por aquí creo que dejé un carro, ¿no? Ah, no. Por aquí no dejé un carro. Un cofre. Tengo la única bazooka y no quiero que lo tengan. Nadie. Pero mis compañeros sí. Oye, cúrame, por favor. Ah, toma. Toma, botiquín. Cúrate. 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 Por favor, cúrate. Debes a morir. Cúrate, cúrate. Aunque ya tienes, ¿no? Un carro. Ayuda. Buena, buena. Espera, se está curando. ¿Quién quiere ver mi bazooka? Miren. Acá se puede volar la cabeza. Eh... ¿Por qué dices que no, eh? No. Por dentro me voy a ajudar. Ah, no. Luego. Oh, sí, sí, sí. Recógelo, recógelo. Oh, cúrale, cúralo. Vámonos, vámonos. Vótalo, ven. Tráelo. Ven. Ay, no. What? Me demoraré, pero tengo poca vida. Tú, ve con el carro. Yo estaré bien. No, no, no te mueras, amigo. No te mueras. No te mueras, por favor. No te mueras. Y si te mueras, te cojo tu bien. No, pero cúrale a él. Bien. A mí por mientras, cúrame, pero... Por mientras. O tú, cúrate. No quiero que se muera, no. Cúrale, cúrale. Vámonos. Con este bote, vámonos. Por si acaso, me lo voy a equipar. Tengo el modelo de Wolverine. Quítale el modelo de Wolverine. Lo que quería, lo que quería. A ver. Dámelo. Bien. Bien. Oye, para ti. Oh, pero... Vámonos. Vámonos. Suban, suban. Rápido. Rápido. Uno y otro, pero muy rápido. Cuidado. Cúrense. O... Cúrense. O sea. Ya. Mi vida ya está llena. Está en 99. Está en un helicóptero. Está allá. O sea. O sea. O sea. O sea. Necesito material, no tengo material. Nos están disparando. Vean. Aquí nos vamos. ¿Van por la caja o no? Una. La caja está... aquí. Espera, ¿qué? ¿Lo enfrentamos? ¡No! ¡Puedo! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!